Hola, hola, muy buenas tardes a esas personas que tengo ahí en mi canal, oye, a esas mujeres que me siguen, que les gusta que les haga cosas de belleza, porque más bien uno siempre se emociona con cosas que le pongan de belleza, que uno sabe o que uno pueda utilizar, y yo le digo que todo lo que sea natural es muy bueno para el cutie. Hoy quiero hacerle una máscara para ponerla en nuestra cara y un boto en nuestra casa. ¿Ves? Es un boto que sirve a la vez boto y sirve para esa cara que está seca, reseca, que somos de piel reseca, cuando somos de piel reseca nos arrugamos más que la persona que es grasosa. Entonces aquí estoy agregando el aguacate, el aguacate que es muy bueno, el aguacate yo lo recomiendo para muchas cosas, el aguacate sirve para la caída del cabello, sirve para todo, es para crema, para el cuerpo, para lo que usted quiera, pero hoy estoy haciéndolo para la cara. Le digo que estos videos son muy buenos, a mí me encanta porque me encanta ver el puesto en mi canal, porque yo siempre he visto muchos youtubers que ponen muchas cosas que son reales y que le ven resultados. A veces ya le digo, ustedes se compran una crema carísima en el mercado y cuando llegue a la casa usted se la empieza a poner y no se le quita arrugas ni se le quita nada. Pero para esas personas que ya pasan de los 40 y más, debemos de cuidarnos la cara. ¿Y cuántas veces debemos de foliar la cara? Todos los días. Porque si no foliamos la cara, recuerden que la piel empieza a caer y se empiezan a hacer arrugas. Y por eso debemos de foliar la cara diario, todos los días. ¿Con qué? Con lo que usted tenga, con todo lo que usted vea aquí, debemos de foliar la cara todos los días. Ahora le vamos a poner a ese aguacate una clara de huevo. Miren, como ven ya yo le saqué la clara de huevo, simplemente está la yema del huevo y le vamos a poner la clara del huevo. Y que estamos haciendo un botón para nuestro cutie y estamos haciendo a la vez una mascarilla para esas personas que tienen el cutie reseco, que le viene muy bien, porque si ustedes saben, el aguacate, este tiene grasa y es muy bueno para la piel. Lo mismo es para el aceite del aguacate, para comerlo, para lo que usted quiera. Usted va a coger después una brochita, se va a lavar bien su cutie y se va a poner este botón casero. Se sobreentiende que, bueno, el huevo tiene su olorcito, pero bueno, cuando usted se lave la cara, ya se le quita todo. Así que vamos a hacer esta recetica que quería hacerle hace día del huevo con el aguacate. Como yo le digo, también le digo que cuando ustedes usen un aguacate maduro que no boten nunca la semilla porque la semilla sirve para rayarla, para hacer aceites para la cara, que tiene muchas propiedades. La semilla del aguacate tiene muchas propiedades. Después yo les voy a hacer el video para eso. Nunca boten la semilla para la basura, guarden la semilla para tenerla, para hacer aceites para la caída del cabello, para hacer aceites para nuestro cutie, para muchas cosas porque la semilla del aguacate contiene muchas propiedades. Y esto que sobró se guarda en un nailito. Entonces, vamos a seguir haciendo el boto casero. Un boto casero. Y vamos a ponerle un poquito de miel de abeja orgánica, como yo le digo. Recuerden que todo lo que estamos poniendo es bueno para la cara, todo. Para el cutie, para el cuello, para usted se pone eso, todo eso que yo hice, en el cuello y en toda la parte de nuestro rostro, por debajo de los ojos, con cuidado, con una brochita, y nos tiramos para atrás, cerramos los ojitos y estamos 45 minutos con esa mascarilla y después nos lavamos la cara. ¿Ve? Ahora vamos a poner la miel. La miel tiene muchas propiedades. La miel sirve para tantas cosas. La miel sirve para hacer muchas cosas con la miel. Vamos a ponerle la miel y esta máscara que estoy haciendo, hoy yo me la voy a poner en mi cara. Revolvemos. Si te quedan algunas partículas, si usted quiere llevarla a la licuadora, la licúa. Pero yo la voy a dejar así, como está, porque esto después se lleva con una brochita, se la va pasando por su rostro y cuando termine de pasárselo por el cuello, por toda su carita, por debajo de los ojos y todo, por encima de los ojos aquí, que se nos caen, por debajo de las cejas, pasamos todo esto. Entonces yo siempre les recomiendo de poner unas goticas de aceite de almendra. ¿Por qué? Porque es muy bueno el aceite de almendra. Vamos a ponerle un poquito de aceite de almendra. y esto le llamamos mascarilla o le llamamos voto casero, porque usted va a ver que esas personas que tienen arruguita, cuando se pongan esto, va a ver como las arruguitas se les tira y sienten que la carita se está estirando. Cuando se esté estirando la carita, no pueden hablar ni hacer gestos porque se les arruga la cara. Se lo he dicho en muchos videos. Así que espero que les guste el video a todas esas personas lindas que me siguen en mi canal. Que, bueno, siempre les hablo de Jehová Dios porque soy cristiana y creo mucho en Dios. y pienso que sigan suscribiéndose en mi canal, que le sigan dando a la campanita, disculpen, y que este canal y este video mío son gracias a Jehová Dios. ¿Ok? Así que mucha salud para todos, muchas bendiciones y que pasen lindas tardes. Que Dios nos los bendiga.